...en que aparentemente Yasmany Campor está yendo bien en el dínamo, pero todavía no tiene una información oficial, tiene que pasar el examen médico y físico para que de esta manera se pueda realizar el contrato y venga simplemente para jugar a los playoff en Oriente y después ya retorne para quedarse el próximo año en el dínamo. Hay un buen rendimiento de las diferentes cosas que se han cometido, tanto médico como físico, inclusive han habido algunas prácticas jurídicas incluidas. Hace una semana que Yasmany Campor viojó a Ucrania para someterse a las pruebas exigidas por el dínamo. Se está todo acordado, solo falta de nuevo que hay de la conocimiento del dínamo y entonces es el acuerdo que va a ser el día de mañana. Son alentadoras las noticias que se tienen y hasta el fin de semana se sabrá si Yasmany fichará por el dínamo. El equipo que está dispuesto a pagar cerca de 800 mil dólares. Independientemente de lo que sea la nueva operación, Yasmany vuelve, se encontró a Oriente, y hasta el fin de año esperamos contar con él en sus condiciones, lograr todavía un título que realmente lo necesitamos este año y bueno, si se va para irse de manera aproximada.